hola a todos bienvenido a amartv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre hander cell y kerem bursin antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos hander cell pone a prueba la lealtad de kerem bursin el resultado le sorprenderá introducción la famosa pareja hander cell y kerem bursin se encuentran entre los nombres más comentados en el mundo de las revistas últimamente el dúo que ha estado en la agenda muchas veces a lo largo de su relación esta vez fue noticia con un tema completamente diferente las acusaciones de que hander cell puso a prueba la lealtad de kerem bursin y que los resultados de esta prueba sorprendieron a todos están causando estragos quiénes son hander cell y kerem hander cell es un nombre que se menciona frecuentemente por su belleza y talento actoral llamando la atención por los éxitos que logró a una edad temprana excel desempeñó el papel principal en muchas series de televisión y películas y ganó una amplia base de seguidores kerem bursin es otro nombre famoso que tiene muchos seguidores por su buena apariencia y talento llamando la atención por su exitosa carrera y su carismática postura bursin permanece en la agenda de la revista gracias a su relación con hercel el comienzo de su relación el amor de hander cell y kerem bursin comenzó con la serie de televisión sensal capimi en la que protagonizaron juntos su armonía en la serie y sus relaciones en la vida real atrajeron gran atención por parte de sus fans el dúo continuó su relación después de la serie y comenzaron a vivir su amor al máximo sin embargo de vez en cuando hubo altibajos en la relación de la famosa pareja lo que atrajo la atención de los medios acusaciones de prueba de lealtad según los rumores que circularon en el mundo de las revistas recientemente hander se hizo una serie de planes para probar a kerem la lealtad de bursin los resultados de estas pruebas fueron inesperados según la información obtenida del círculo cercano de hander cell aunque la bella actriz confiaba en la lealtad de su amante decidió jugarle un pequeño juego detalles de la prueba la prueba de lealtad de hander cell se llevó a cabo con la ayuda de amigos cercanos de la famosa pareja en primer lugar se enviaron mensajes a kerem bursin a través de una cuenta falsa en las redes sociales en los mensajes kerem recibió una lluvia de elogios y ofertas de encontrarse con una mujer misteriosa las reacciones de kerem a estos mensajes fueron consideradas como el primer paso de la prueba de lealtad la reacción de kerem bursin kerem bursin se sorprendió por primera vez con los mensajes que recibió más tarde simplemente rechazó cortésmente los mensajes sin tomarlos en serio esta situación alivió un poco a hander cell pero la prueba de lealtad no terminó ahí hande quiso observar las reacciones de kerem con más detalle y pasó a una segunda etapa propuesta de reunión en la segunda etapa del plan de hander cell después de enviar mensajes con la cuenta falsa la misteriosa mujer realizó una reunión cara a cara oferta a kerem bursin si aceptará o no esta oferta es el punto más importante de la prueba de fidelidad kerem rechazó cortésmente esta oferta y una vez más demostró su lealtad a su novia hander cell la reacción de hander cell esta actitud que kerem bursin mostró en la prueba de lealtad emocionó mucho a hander cell la bella actriz comprobó una vez más la devoción de su amante por ella y no pudo contener las lágrimas en su declaración a sus amigos cercanos hande afirmó que tiene plena confianza en kerem y que hizo esta prueba sólo con fines de entretenimiento y que su relación se ha vuelto aún más fuerte después de este incidente la prensa el mundo de las revistas y los fans quedaron muy sorprendidos mucha gente hizo diversas especulaciones sobre por qué hander cell hizo esta prueba mientras algunos pensaban que el famoso actor recurrió a tal prueba debido a su desconfianza hacia kerem otros argumentaron que era sólo para fines de entretenimiento repercusiones en las redes sociales este evento que tuvo gran repercusión en las plataformas de redes sociales recibió muchos comentarios y reacciones diferentes los fans de hander cell y kerem bursin lanzaron mensajes de apoyo a la relación de la pareja que se fortaleció aún más después de este incidente algunos usuarios argumentaron que tales pruebas eran innecesarias y que la pareja debería confiar el uno en el otro resultado el amor ganó esta prueba de lealtad entre hander cell y kerem bursin fortaleció aún más la relación de la famosa pareja fortaleciendo su confianza en la lealtad de kerem han de declaró una vez más su amor por su amante después de este incidente el dúo construyó su relación sobre una base más sólida y agregó una nueva a los días felices que pasaron juntos información adicional puede encontrar más información y fotografías sobre la relación de hander cell y kerem bursin en las siguientes fuentes hander cell entrevista con kerem bursin momentos románticos de la pareja detalles de la prueba de lealtad resultado el amor de hander cell y kerem bursin se hizo aún más fuerte después de la prueba de lealtad este evento demostró una vez más el compromiso y la confianza mutua de la pareja este evento que tuvo gran repercusión en el mundo de las revistas fue seguido con gran interés por los fans de la famosa pareja hande y kerem siguen viviendo su amor al máximo y disfrutando cada momento que pasan juntos esta noticia trata sobre los detalles y resultados de la prueba de lealtad en la relación de hander cell y kerem bursin el fuerte vínculo entre ambos y la confianza mutua despertó un gran interés en el mundo de las revistas este evento fortaleció aún más la relación de la famosa pareja y se ganó el apoyo de sus fans hander cell pone a prueba la lealtad de kerem bursin el resultado le sorprenderá introducción la relación entre los populares actores turcos hander cell y kerem bursin se encuentra entre los temas más llamativos del mundo de las revistas el dúo coronó su amor que comenzó con la serie de televisión sensal capimi que protagonizaron juntos con momentos románticos que compartían con frecuencia en las redes sociales sin embargo esta vez las acusaciones de que hander cell puso a prueba la lealtad de kerem bursin y los resultados de esta prueba sorprendieron a todos estaban en la agenda hander cell y kerem bursin el comienzo del amor brotó en el set de la serie de televisión la armonía y la energía natural que mostraron a lo largo de la serie fascinaron no sólo al público frente a la pantalla sino también a la prensa sensacionalista el dúo continuó juntos después de que terminó la serie y anunció su relación en las redes sociales prueba de lealtad como empezó hander cell y kerem bursin quienes han estado en el ojo público desde el comienzo de su relación estuvieron expuestos con frecuencia a varios rumores y chismes sin embargo el último rumor causó gran conmoción en el mundo de las revistas se afirmó que hander cell hizo una serie de planes para poner a prueba la confianza de kerem bursin en su lealtad los detalles y resultados de este plan fueron motivo de curiosidad primera etapa de la prueba mensajes en las redes sociales el plan de hander cell comenzó con una cuenta falsa en las redes sociales esta cuenta gestionada por un amigo cercano de hander empezó a enviar mensajes interesantes a kerem bursin los mensajes estaban escritos en un lenguaje cortés y amable para atraer la atención de kerem como primer paso de la prueba de lealtad se determinó cómo reaccionaría kerem a estos mensajes queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós